Aprender a llevar una vida sana tiene más ventajas que nunca. Gracias al pasaporte saludable puesto en marcha por la Universidad de La Rioja y la Consejería de Salud, los alumnos que realicen cursos, asistan a talleres y conferencias para fomentar los hábitos saludables, podrán convalidarlos como créditos de libre elección. Forma parte de una iniciativa para tratar de fomentar los hábitos saludables dentro de la universidad. Esencialmente la idea es crear un documento que recoja todo el apartado y toda la documentación desde el punto de vista académico de todas las jornadas, coloquios, seminarios, actos de voluntariado, etc. que los estudiantes de la Universidad de La Rioja pueden desarrollar e incorporarlo dentro de su proceso académico. Este pasaporte es un documento pensado especialmente para alumnos universitarios con el fin de reconocer académicamente las actividades relacionadas con los hábitos de vida saludables que fomenten el deporte y conciencien sobre la importancia de la donación. Cómo mantenerse más sanos y cómo llegar a estar más tiempo sanos. La segunda pata, el segundo pilar de estas actividades es la solidaridad. Dentro de la solidaridad, cómo la donación es buena, tanto la de sangre, como la de órganos, como la de médula. El máximo reconocimiento con el pasaporte saludable es de seis créditos. En el pasaporte se irán sellando todas las actividades, talleres y conferencias a las que acuda el alumno. La segunda pata, el segundo pilar de las actividades de la Universidad de La Rioja